Desde hace varios días, la mexicana Salma Hayek disfruta de unas increíbles vacaciones en la playa, desde donde posó cual sirena con un descomunal escote que impactó a sus seguidores de Instagram. De acuerdo con Publimetro, la también empresaria y productora compartió un video en traje de baño y recostada boca arriba en la orilla de la playa, escuchando la canción del mar. ¡Suscríbete al canal!